Oh, ¿ya viste que con la F cambia de lugar bien chido? WTF ¿Para dónde le damos? Oh, mames, son vos ¡Ya nomás es uno! ¡Ah, no! ¡Amigo! ¡Ah, wey! ¿Cuál amigo ahorita? ¡Péralo! Ey, ¿qué onda? ¿Qué peces? No olvides que si el video te está gustando darle like, comentar, compartir y suscribirte y chao ¡Qué perra, wey! Por puta rata, perro, you wanna fuck! Casi no saben, nos metemos ¡Queimixt VERY ansiosos! It was at this moment Jackson knew He fucked up AAAHHH No mames ¿Qué pasó ahí? Pompus No hay que contarle a nadie de esto, ¿ok? Hola de nuevo, ahora que el video llegó a su fin ¿Qué tal si te suscribes y das like? También recuerda que puedes seguirme en Facebook y Twitch Puedes agregarme en diferentes plataformas Ya sea desde Steam, Origin, Visa, NewGames y bastantes más No recuerdo cuáles son las demás plataformas Pero puedes agregarme así como Junpergeo O Junpergeo YT Si tienes alguna duda puedes comentarla en el video O mandarme un mensaje a mi página de Facebook Activa la campanita de YouTube para que te autifique el chingo De acuerdo cuando subo videos y un chingo Nos vemos hasta la próxima y... ¡Bah!